Viviendo cada día de tus recuerdos me estoy volviendo loco pensando en ti esperando que algún día al fin regrese porque sin tu cariño no sé vivir amarás y amarás lo mismo que me amaste a mí amarás y amarás y tú nunca serás feliz amarás y amarás tú siempre me regalarás te di tanto cariño aquellos días que no podrás borrarme del pensamiento aunque tú vivas con otro día tras día no podrás olvidarte hay de mí un momento amarás y amarás lo mismo que me amaste a mí amarás y amarás y tú nunca serás feliz amarás y amarás como siempre me recordarás amarás y amarás Después de tanto tiempo, te he vuelto a ver, y vuelves a abrir la guía de mi pasado. Pero mi orgullo es fuerte, y entre los dos, ya no nos queda nada. Aquel amor, amarás y amarás, lo mismo que me amaste a mí, amarás y amarás. Y tú nunca serás feliz, amarás y amarás, tú siempre me recordarás. Amarás y amarás, lo mismo que me amaste a mí. Amarás y amarás, y tú nunca serás feliz, amarás y amarás, tú siempre me recordarás.